Este, Sindico, si nos puede platicar un poquito cómo va el avance de la entrega de los bienes y bienes inmuebles que se quedaron en Villa de Poso ahorita en la transición a... De hecho, de todos los bienes muebles, inmuebles, recursos humanos, recursos económicos, lo que estamos haciendo ahorita es integrar mesas de trabajo con la comisión de entrega y con la comisión de recepción para que ponernos de acuerdo, tenemos algunas fechas para hacerles presentaciones a la comisión de recepción de Villa de Pozos, integrada por algunos concejales y los síndicos De hecho, hace dos o tres días estuvimos con ellos en una reunión ya con el Instituto de Fiscalización del Estado en el que nos estamos poniendo de acuerdo para hacer estas mesas de trabajo que las direcciones del Ayuntamiento de San Luis les expongan cuál es la situación de cada una de las áreas respecto de lo que les atañe a pozos y el día que marque la ley estaremos entregando nosotros con todos los formatos de entrega y recepción, todas las áreas, con toda la disposición y con todo el ánimo para que nazca este nuevo municipio de Villa de Pozos ¿Cuántos inmuebles serían y si hay alguna inconformidad o observación de que ustedes creen que sea de San Luis y que ellos quieren que se queden bien? No, 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 la verdad es que no hay inconformidad, no hay disenso, estamos poniéndonos de acuerdo precisamente para eso, para que ellos tengan los suficientes inmuebles la delegación ya está operando como presidencia municipal, incluso en algunos oficios de la comisión de recepción así lo hacen saber de que ya es la presidencia municipal de Villa de Pozos e insisto, estamos trabajando en eso, tenemos un par de reuniones más con la comisión de enlace de Villa de Pozos para el primero de octubre estar firmando el acta de entrega y recepción y que ellos ya tengan estos bienes muebles e inmuebles y no solo los bienes sino insisto, los recursos humanos, los recursos materiales y todo lo que nosotros tengamos que entregarles a Villa de Pozos ¿Cómo cierran esta administración, este primer trienio? Muy bien, la verdad es que con mucho ánimo, orgullosos de haber trabajado estos tres años con Enrique Galindo, con el alcalde porque los objetivos y las metas que se trazaron ahí están, los resultados están a la vista de todos, están palpables la tercera mejor ciudad para vivir en todas las capitales de México, ciudad árbol, ciudad aprendizaje vamos a ser capital de la cultura el año que entra, muy muy bien, muy orgullosos, muy contentos invitarlos a que en la tarde estén atentos al mensaje que dará el alcalde Enrique Galindo donde pues expondrá todos estos logros que se tuvieron en estos tres años y sobre todo con mucho ánimo de que sea primero de octubre para empezar estos tres años más que nos confió la ciudadanía y bueno pues para mí en lo personal un orgullo acompañarlo una vez más como síndico del ayuntamiento ¿Hay temas pendientes, no sé si en el área de síndicos, amparos, procesos jurídicos? Hay temas en proceso, en proceso perdón, claro que hay temas pendientes que se quedarán una de las ventajas de la reelección es que podremos seguir atendiéndolos ¿Qué temas? Temas por ejemplo como el asunto de la dirección de asuntos indígenas que se llevó a cabo el sábado pasado, que estamos atendiéndolos ya hay una dirigente, directora electa por los mismos grupos temas como el amparo del lirio de la presa que lo estamos atendiendo ya incluso ni por el amparo, lo ha dicho el alcalde por convicción firmamos un acuerdo con el IPCID y estamos atendiendo el tema y de entre de esos pues las demandas ordinarias donde nos demandan algunos daños patrimoniales, algunas demandas laborales temas de áreas de donación, etcétera pero bueno, insisto, hay buen ánimo para darle seguimiento la ventaja es que estaremos ahí atendiéndolos y pues estaré yo al pendiente de los temas que surjan en la sindicatura Ahorita que menciona el tema de las demandas patrimoniales en esta temporada de lluvias, ¿les llegaron? Si es así, ¿cuántas y por qué sería ellos, que la ciudadanía considera un daño patrimonial? Fíjate que muy pocas Si yo recuerdo, este año tuvimos tres demandas de ese tipo en el que tuvimos que pagar daños algunos vehículos que sufrieron daños por la infraestructura de la ciudad y que por eso mismo estamos atendiendo la infraestructura por eso el programa Vialidades Potosinas que prometimos un millón de metros cuadrados de pavimento y logramos un millón doscientos y ahora vamos por un millón y medio más entonces estamos atendiéndolo pero han sido las mínimas entonces ¡Gracias!